La Fonquita Farfán, César Pereira. ¡No! ¡No! Con pesas, César Pereira, con pesas, fichas favorecidos. Ya quisiera tener esa barriga. La Fonquita y Chavarri. Mira, mira, este está en Dubái y la otra está en... Cada uno en su sitio, felizmente. Cada uno ubicado en su sitio. Es que la vida los ubica... Paren la mano con las que antipáticas las comparaciones que hacen. No, pero estas fotos no están truqueadas, son la realidad. Son tal cual. Sí, claro. Uno puede, el otro no. ¿A cuál? ¿Usted ha ido en uno de los dos o no? Yo a Dubái, ahí no he ido ni en Emiratos. Y agua dulce. Y en foto. Pero en otra playita sí. Ella, la de otra ha ido... Agua dulce, agua dulce. Ese es agua dulce, algo. No, no, sí te digo, porque yo... Ese yo la vi en Chucuito y yo en Chucuito la paso. Monstruo, no me ha dado problemas. Pero acá son pitucos, pues. Como si fuera ofensivo decir que está abajo. Pero el que puede, puede también. El que puede, puede. Siguiente foto, siguiente foto. Siguiente foto. Aplauden, aplauden. Mira, mira, mira. Parece que tienen un ancestro en común. Un ancestro en común que los está llevando a imitarse. Doctor, pero... Bueno, pero digamos, hay como vidas paralelas ahí. Sí, ya te digo, un ancestro en común deben tener, ¿no es cierto? ¿Cuál? Porque... Un hueco en común. Mira, ahí está. También, aunque si en la forma de las piernas yo las veo parecidas, doctora. No, uno es así y el otro es palito. Siguiente foto, por favor. Venga, 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 venga. Ahí está. No, mira, eh. Bueno, el peinado, los tatuajes, el intento de parecer... Pero no entiendo, a ver, pero quiero entender algo. Vea usted quién compra la ropa bamba. Adivine quién compra la ropa bamba. Porque si uno gana 3 millones de dólares, no sé, cada cuántos días, y este señor ha ganado 30 soles cada 30 meses, ¿quién compra la ropa bamba? Ya sabemos, ya sabemos. Ah, el celular, Román. Claro, no, Pedro. El celular, Román, mira. En Farfán está como que se agarra el piolo, ¿no? El piolín, el piolinex. Mire, Farfán se está agarrando el piolinex. Pero parece que el otro también, pero por el bolsillo. Ah, y el doctor se le escapa a una. Bien. Pero mire, Farfán, el otro tiene reloj de oro y huevadita de oro en el otro brazo. No tiene. Y el otro no, el otro más bien, Farfán hasta collar, hasta cadena, perdón, collar, cadena. Pero lo amarillo se lo puso en el polo. Y el otro tiene la cadena, pero dibujada. Pero tiene su cadena. Pero es cadena al medio al cabo, ahí está. Depende cómo miren la vida, con el vaso medio lleno o medio vacío. Yo lo miro siempre medio lleno. Estamos iguales. Pero odio, doctor. Porque gente, ¿qué importa la hora? Mira, yo te digo, espérate. Ah, la anterior. Muy guay. Con el tema de la anterior foto, con el tema de la anterior, la anterior, dale a la anterior. El otro es Caníbal. Con el tema de la anterior foto, con esta foto, usted dice, uno ve, dice, oh, tiene reloj de oro, qué importante. Pero yo ahí veo un tipo con un reloj de oro que tiene que estar al tanto de la hora. Este huevea 24 horas al día. Bueno, mía, más cómodo. No tiene necesidad de ver la hora. Se rasca olímpicamente. Pero, ¿cómo? Yo quiero vivir como él. Pero el mismo celular parece que tiene. Ahí está. Venga, doctor. Por lo menos el modelito. Siguiente foto, vamos. Ala, miércoles. Ala. Bueno, no te digo, un ancestro en común. Un ancestro en común. A visto, le sale todo como que tuvieran algo en común. Se ha puesto de moda, pues, hacerse así las fotos. ¿De Farroquín o Copioquín? No, eso es de Tilsa, doctor. De Tilsa. De mí, dice el doctor. Usted está viendo la batería últimamente, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, entonces, Farfán tiene su amigo, ¿qué es? ¿Cómo sería, Pereira? Le mandan su amigo importado. Chava requiere su amigo local de ser posto. Ya, el otro. Ese es su amigo dueño de Secosut. Ese es su amigo dueño del mercado de fruta mayorista. Ya está. ¿Cuál es el problema? Y que eres bacán porque... Ya, pues, ya. Ese es su amigo en una fiesta en el Hotel Bolívar. Ese es su amigo en el Capital. Ya está. Los lunes. Ya, ya, pues, ya. ¿Cuál es el problema? Ahora sí, Polo, pero... Obvio, pues. ¿Es mejor o no? Ni hablar. Pobre mutaja. Pobre mutaja. O sea, doctor, se ha quedado pegado con el... Qué horribles son las comparaciones. Bueno, bueno, doctor. Otra más. ¿Cuál es la conclusión? Primera conclusión. Qué horribles son las comparaciones. Ah, sí, por supuesto. Innecesarias. Sí, pero enseñan también, ¿ah? No, no. En este tipo de casos, ¿de quién es mejor que quién? Innecesario.